Ahí está, firma al negro ese que anda a las millas por ahí. Ese es tuyo. Este es Ale 400. Lo cambié la voz, bro. Sí, le quiere cambiar la voz. Este no es un rapero, este es el cuñado, ok? Ajojito. Mira al negro, bueno, bueno, hablando con la palabra tú y mire. Flago, buenos animales, buenos conocimientos. El sedutor. No quieren hablar y después quieren... Quieren que lo filmen y no quieren hablar. Y después van por atrás a mirarlo. Ahí, ahí, ahí. Los abuelos ustedes. Los abuelos aquí, vecino Palomero también. Mi socio. Mira, un personaje entrañable, Gilberto. El bequita de la mano para que te partan la cara ahí. Ya, gajeros, ya, ya, ya van a salir de ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Y es que les hablo a mi servidor. El beato de los trailers. Los abuelos aquí, Alex. Lo que tienen que abrir es un canal, a ser. Ah, la gente, a la gente ven esto y dicen, a ser. Vamos, chicos, a ver el ruido.